Una ola de protestas vive América Latina al cierre de 2019. El descontento ciudadano ha sido expresado, aunque en cada país es motivado por diferentes causas, opina Alejo Sherbonko de UBS Bank. La existencia de las redes sociales y la tecnología actúa como un amplificador de shocks sociales, lo que ha dado lugar a que pequeños eventos se expandan de manera muy agresiva. Hay mucho descontento social en Latinoamérica. Los expertos agregan que es importante que las expectativas de la tasa de crecimiento se ajusten a la baja, pues es la tendencia, pero aseguran que esto no es beneficioso para un pronto término de las manifestaciones. En Colombia, por ejemplo, la protesta ha sido violenta en ocasiones y esto se refleja en la economía. La manera como se está conduciendo quizás no es la mejor en la medida que está interrumpiendo la vida normal de los colombianos. Todos los días que un colombiano no puede ir a trabajar o que una fábrica no puede estar operando plenamente o que las personas no pueden hacer su vida normal o un almacén no puede tener sus ventas, pues afecta a la economía. Y eso es un poco lo que está en el ambiente, digamos, qué tan largo va a ser esto. A medida que la situación en las calles se prolonga, asegura el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, crece la incertidumbre, la cual afecta a los indicadores y, entre ellos, el valor del dólar, que sigue subiendo en precio con respecto a varias monedas latinoamericanas. Laura Sepúlveda, Post de América, Nueva York.